That's why I saved your life. So high five. In a nutshell, the multiverse is unraveling. So put that on and let's see. City has truly lost its way. The Joker is out. He gave them something to hope for. That's not hope! The Joker is out. Te aseguro que te mantendré al tanto. Sin más preámbulos, comencemos con el mes de enero. Llegará el 5 de enero una película de terror que sigue a una exjugadora de béisbol y a su familia que se mudan a una casa con piscina en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, un oscuro secreto en la historia de la casa desencadenará un terror insoportable. Lift Película de acción que llega a Netflix donde una banda internacional de atracadores recibe el encargo de evitar un ataque. Para ello, debe llevar a cabo un atraco en un avión en pleno vuelo. Bob Marley Se estrena el 12 de enero el biopic sobre la leyenda del reggae. Big Keeper Película de acción protagonizada por el gran Jason Statham. Aquí interpreta a un vengador que adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida. The Book of Clarence Película con una sinopsis interesante. Seguiremos a un hombre de Jerusalén que busca de aprovecharse del ascenso del Mesías para su beneficio personal. Chicas Pesadas Ese mismo día tendremos disponible en los cines el primer remake del año. Te hablo de Chicas Pesadas del año 2004. Será una película de adolescentes y universidad. El Aprendiz de Tigre Película animada basada en las novelas de fantasía. The Tiger's Apprentice La trama sigue a un pequeño que se convierte en el aprendiz mágico de un tigre parlante y descubre importantes lecciones sobre la lealtad y valentía. Distant Tras un aterrizaje forzoso. Película de ciencia ficción que narra la historia de un ingeniero especializado en perforación de asteroides que, tras un aterrizaje forzoso, se encuentra en un planeta alienígena en busca del único superviviente en ese lugar enfrentándose a extrañas criaturas en el proceso. Ahora vamos con el mes de febrero Wise Guys Comenzando febrero tenemos una película donde seguiremos a un par de italoamericanos que dirigen dos familias criminales separadas a mediados del siglo XX. Arguile, agente secreto Apple TV estrena una película de suspenso sobre una novelista con amnesia que recupera lentamente la memoria y recuerda que en el pasado fue un espía de clase mundial. Colleen Hoover's It Ends With Us Y como febrero es el mes del amor, tendremos una peli para los amantes del romance. Seguiremos en esta película a una mujer que atraviesa las tumultuosas etapas de una relación abusiva. A fuego lento Otro drama romántico ambientado en los años 80. En esta seguiremos a un par de cocineros que se quieren mucho, pero la mujer luego decide cocinar solo para ella. Madame Web Llega en el día del amor y la amistad la historia de Madame Web, quien es básicamente la versión del Doctor Strange, pero esta vez de Sony. Con esto pasamos al mes de marzo. I The Fall Guy El primero de marzo llega una película de acción y drama sin tráiler que contará con un buen elenco. Helio Pixar estrena esta película animada que cuenta la historia de Helio, un pequeño que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra. Kung Fu Panda 4 Aquí seguiremos a Po en sus asombrosas aventuras en la antigua China, cuyo amor por el Kung Fu solo se compara con un apetito insaciable. Cabrini Esta será una película biográfica que traza el ascenso de una mujer pobre y audaz que se convirtió en una de las grandes emprendedoras del siglo XIX. A Quiet Place Day One Nos llega la tercera entrega de esta muy buena película posapocalíptica donde la gente no puede hacer ruido porque unas criaturas que aún no sé qué son pueden eliminarlos. DOOM Part 2 Pensábamos que se estrenaría en 2023, pero se retrasó DOOM. Para quienes vieron la primera parte, obviamente no pueden perderse la segunda, ya que es la continuación. Godzilla X-Kong The New Empire Esta es una nueva aventura épica que enfrenta a Kong y Godzilla contra una amenaza colosal mientras explora sus orígenes y la historia de la isla calavera. Snow White Adaptación live action del clásico cuento de hadas sobre una hermosa joven princesa que, mientras es acosada por una reina celosa, busca refugio en la casa de siete enanos. Ghostbusters Afterlife Sequel El 29 de marzo llega la secuela de Cazafantasmas, El Legado. Después de los eventos de Oklahoma, el equipo de Cazafantasmas regresa a donde comenzó todo, Nueva York. Mickey 17 Aquí seguiremos a un robot que es enviado a un planeta helado para colonizarlo, pero este se niega a dejar que su clon de reemplazo tome su lugar. Antes de continuar con el siguiente mes, te quiero pedir un favor de corazón. Suscribirte si quieres seguir recibiendo estrenos de cine cada mes. Te prometo que te mantendré informado. Prosigamos. El 19 de abril, llega una película de terror y monstruos llamada Untitled Monster. Desafiantes Película de tenis y romance. La historia sigue a una entrenadora que inscribe a su esposo en un torneo después de una serie de derrotas donde se enfrentará a su antiguo novio. The Ark and the Aardvark Película animada sobre un oso hormiguero que consigue el trabajo de pastorear a todos los animales en el arca de Noé. Creo que mayo es un mes bastante bueno en estrenos. Veamos qué nos trae. Deadpool 3 Tercera entrega de la saga Deadpool ahora integrada en el universo cinematográfico de Marvel, pero manteniendo su enfoque para los más grandes de la casa. Se confirmó la aparición de Hulk Jackman como Wolverine por primera vez desde Loga. El día 10 de mayo, llega una película de amistad llamada My Ex-Friend's Wedding. Esa misma fecha se estrena el live action de Lilo y Stitch. Pasando al 24 de mayo, se estrena el spin-off de Mad Max, Furia en el camino, centrado en el personaje de Furiosa. La película lleva su nombre. Reino del planeta de los simios La historia continuará unos años después del conflicto mostrándonos cómo varias sociedades de simios han prosperado. Esto mientras que los humanos han quedado reducidos a una existencia salvaje. Ese mismo día, llega la película animada de Garfield para disfrutar con la familia. Pasemos ahora al mes de junio. El 7 de junio, llega esta película de terror llamada The Watchers. Bad Boys 4 Regresa esta película de acción y comedia que básicamente es la continuación de la tercera, pero esta vez tendremos un gran reparto. Intensamente 2 Secuela de la película del año 2015 que presentará nuevas emociones y seguirá a Riley siendo ya una adolescente. Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 2 El 28 tendremos disponible en los cines la octava entrega de la franquicia Misión Imposible. Para ese mismo día, llega también una película de terror llamada Horoscope. Vamos ahora al mes de julio, mes donde llegan películas más interesantes. Mi Villano Favorito 4 El 3 de julio se estrena la cuarta entrega de Gru, mi villano favorito, perfecta para ver en familia. Mufasa El Rey León El día 5 llega la precuela de El Rey León, obviamente en live action. Aquí se nos contará la historia de origen del padre de Simba, Mufasa, explorando su infancia al crecer con su hermano Askar. El 12 llega Venom 3 Twisters El 19 se estrena una película de acción y suspenso que es un remake de la película del año 1996 centrada en un par de cazadores de tormentas. Veamos ahora qué nos trae el mes de agosto. El 2 de agosto llega el reboot de esta película familiar del año 2001. Borderlands Lionsgate del 9 estrena un reboot de Borderlands, película basada en un videojuego. Alien Romulus Producida por el gran Ridley Scott, llega a una nueva película de la saga Alien. A diferencia del clásico de 1979, esta historia se centrará en un grupo de jóvenes que se ven amenazados por una de las formas de vida más aterradoras y peligrosas del universo. Capitán América Capitán América Capitán América tendrá una nueva película, pero esta vez será muy diferente a todas las que hemos visto antes. La cuarta parte de la historia del Cap llega después de los eventos de Avengers Endgame y la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Eso significa que Steve Rogers sigue siendo un anciano y está fuera del juego y es Sam Wilson quien tomará su lugar como uno de los nuevos protectores de la humanidad. Kraven the Hunter Marvel lanza otra película el día 30 de agosto donde se nos cuenta lo siguiente. El inmigrante ruso Sergei Kravinov está en una misión para demostrar que es el mejor cazador del mundo. Pasemos ahora rápidamente al mes de septiembre. Ver el Gist 2 El 6 de septiembre llega la secuela de esta película del año 1988 donde un fantasma es reclutado con la intención de ayudar a embrujar una casa. Transformers 1 El día 13 llega otra película de Transformers, una historia ambientada en Cybertron, hogar tanto de los Autobots como los Decepticons. La película se centrará en la relación entre Optimus Prime y Megatron. Ahora pasamos al mes de Halloween. Joker De llegar a un buen puerto, esta segunda parte, tanto Phoenix como Phillips han dicho que les gustaría ver dónde iría el personaje desde el punto en el que le han dejado. En el epílogo de Joker vemos a Arthur huyendo a Arkham, por lo que podría entenderse que en Joker 2 veríamos al personaje en libertad. El mismo director ha confirmado que el Arthur que vemos podría no ser el Joker enemigo de Batman, sino una inspiración para éste. Continuemos rápidamente con el mes de noviembre. El 17 de noviembre llega Zootopia 2 y el día 22 se estrena Gladiador 2. El guión de esta peli está listo desde hace mucho tiempo. La secuela llevaba preparándose concretamente desde noviembre del año 2018. Después de la primera película, la trama de Gladiador 2 podría ir a cualquier parte. Ahora pasemos al último mes del año 2024. De Karate Kid De acuerdo con detalles de la trama revelados en un listado de producción, Chan retomaría su papel como el señor Han en esta nueva entrega que presentará a Lee. Un hábil luchador y estudiante cuya vida se trastorna cuando su madre decide mudarse a Brooklyn. El Señor de los Anillos Ese mismo día llega una película de El Señor de los Anillos, pero animada. Explora la historia no contada del abismo de Helm ciento de años antes de la mítica batalla y de su fundador. Thunderbolts El día 20 llega una película de Marvel donde un grupo de supervillanos es reclutado para hacer misiones para el gobierno. Y para finiquitar con los entrenos de todo el año 2024, llega ese mismo día Sonic 3. Las películas sin confirmar son Legend of the White Dragon, Los Tres Mosqueteros Milady Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Cinco Screen 7 Con esto me despido gente, espero que les haya servido la información. Estaré informando sobre próximos estrenos cada mes, así que no olvides suscribirte y dejar tu poderoso like. Te prometo que te mantendré al tanto. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.